No es posible que nuestros policías se enfrenten con revólveres a un delincuente que tiene pistolas automáticas. ¿Cómo es posible que un policía con polo se enfrente a un delincuente con chalé con tibala? ¿Cómo es posible que un policía tenga que pagar su teléfono 5 soles por día o de repente un prepago para poder comunicarse con otro policía y darle una señal de alerta? El Estado tiene que garantizar la comunicación y el equipamiento de nuestros policías y eso es parte de nuestro trabajo. Vamos a trabajar en justicia, en salud y en educación prioritariamente. ¿En salud por qué? Porque estamos atravesando una pandemia que nos está destrozando. En educación porque hemos ya iniciado en algunos colegios el año escolar. Tenemos que darle a nuestros alumnos una verdadera plataforma digital educativa. No Aprendo en Casa porque Aprendo en Casa es un programa televisivo, no es una plataforma educativa. La plataforma que proponemos viene con los libros digitales para que nuestros alumnos puedan seguir toda su malla curricular sobre una tablet. Lo vamos a dotar de tablets, pero también lo que vamos a hacer es darle internet satelital a todos esos pueblos abandonados. La tecnología, esta propuesta de tecnología, ¿involucra también la educación técnica? Por supuesto, vamos a crear ahí SUNEDO para los colegios. SUNEDO para los colegios es la nueva superintendencia que va a supervisar la calidad educativa en colegios, institutos y universidades. Es importante porque hoy en día la SUNEDO ha dado resultados en universidades, pero queremos que haga lo mismo en colegios y en los institutos que están abandonados. Esta plataforma lo que va a hacer también es hacer un análisis de los alumnos para que estando en aula podamos saber sus habilidades. A través de inteligencia artificial vamos a saber si es matemático, le gusta la letra, le gusta la ciencia o es un investigador nato. Y según eso lo vamos a ir catalogando del cuarto al quinto año, vamos a crear un programa educativo para que los niños ya salgan con un cartón y puedan insertarse en el mundo laboral. Sí, candidato, la emergencia sanitaria ha paralizado las actividades económicas, fundamentalmente los microempresarios, aquellos emprendedores, aquellos que tienen sus talleres de producción metalmecánica, todo eso. ¿Cuál es la propuesta para ellos inmediato? Formalízate y gana. Es un proyecto, es un fondo de inversión para los microempresarios, pero verdaderamente es el reactiva de los micro. Pero acá no le vamos a pedir requisitos que no los van a poder cumplir, no le vamos a pedir garantías porque no las tienen, le vamos a dar el fondo, le vamos a dar apoyo técnico para que puedan superar el negocio que tienen y llegar a ser óptimo y finalmente lo vamos a hacer seguimiento. ¿Para qué? Para poderlo impulsar en el tiempo. Esos tres factores son importantes, no le vamos a regalar el dinero porque necesitamos que se capaciten y que aprendan a usar ese dinero. Ahora, ¿hay empresarios que son líderes en sus diferentes comunidades, empresarios que apuestan por el país, pero que también están siendo afectados por esta emergencia sanitaria? ¿Es inmediato para ellos? Para los líderes empresarios, obviamente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo que tenemos que hacer primero es estandarizar todos los regímenes tributarios. Ahí tenemos un problema. El pequeño con el grande no conversan tributariamente. ¿Por qué? El grande no le compra al pequeño porque existe el famoso RUF. El RUF no tiene beneficios fiscales. Entonces lo que hacemos acá nosotros es estandarizamos los regímenes tributarios y el grande le puede comprar al pequeño y así sucesivamente podemos mejorar esta economía. La otra emergencia es la seguridad ciudadana. No hay vecino en Lima que no camine bajo la amenaza de ser asaltado. ¿Qué es lo que vamos a hacer de ello? Bueno, primero vamos a devolverle la capacidad investigadora a la policía para que delitos menores puedan ser resueltos de forma inmediata. Hay que destrabar un poco la burocracia para que los policías puedan trabajar más rápido. Segundo, hay que equiparlos, darles armamento, darles comunicación que no la tienen y después integrar el sistema de patrullaje que está disperso. Todas las cuatro o cinco unidades que tenemos aquí, la negra radiopatrulla, lo vamos a integrar en una gran unidad que va a circular por todo Lima. Obviamente después vamos a incluir el patrullaje cibernético a la nube. La delincuencia ya no está en tierra, ahora también está en nube. Y en nube es más poderosa. Vamos a implementar ese nuevo servicio. ¿Y frente a la corrupción? La corrupción vamos a devolverle la facultad sancionadora a la Contraloría, porque se supone que la Contraloría es la que debe sancionar a todos los funcionarios corruptos. ¿Y cinco mil funcionarios? Son 15 mil que hemos dejado de sancionar el año pasado a través de la resolución del Tribunal Constitucional, donde le quita la facultad sancionadora. Hay que devolverle para sancionarlos y no solamente eso. A través de una nueva plataforma vamos a poder detectar el delito en las compras. Una plataforma única de compras del Estado. Eso es lo que vamos a proponer. Candidato, la mejor de las suertes. ¿Con el cinco? Somos cinco, la campana y el chic zapata a su disposición. Todas las personas extranjeras que vengan a delinquir a nuestro territorio, los vamos a expulsar, los vamos a exterminar de este país. No pueden estar acá si vienen a delinquir. Y al que viene a trabajar, se le va a dar el apoyo para que puedan progresar de la mano con nosotros como buenos hermanos.